Hay una estrella que me hace soñar Me acompaña y me cuida Un instrumento de la música y más Que me guía y me inspira En la soledad chupó brillar Como nadie más Se hizo inmortal En la eternidad Nos esperará El amor que nos dio se apodera de mí Se vuelve futuro y corazón Es el ritmo y su voz son los pasos que dio Danzando en la luz de la luna En el silencio siempre habrá una canción Una danza en la luna Porque en el cosmos no hay concierto fugaz Solo magia y fortuna En la soledad chupó brillar Como nadie más Se hizo inmortal En la eternidad En la eternidad Nos esperará El amor que nos dio se apodera de mí Y se vuelve futuro y se vuelve futuro y corazón Es el ritmo y su voz son los pasos que dio Danzando en la luz de la luna Y aunque no comprendieran Su forma de ver el mundo La historia revelará la verdad Su legado vive en mí El amor que nos dio se apodera de mí Y se vuelve futuro y corazón Es el ritmo y su voz son los pasos que dio Danzando en la luz de la luna El amor que nos dio se apodera de mí Y se vuelve futuro y corazón Es el ritmo y su voz son los pasos que dio Danzando en la luz de la luna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!